La cantidad de personas vacunadas en Chile alcanza a la cifra de 1.072.670 mayores de 69 años de edad. Y la cifra total, que la tenemos ahí, la cifra total de personas vacunadas hasta el momento, es de 1.922.691 personas hasta las 11 de la mañana. La variación de nuevos casos a nivel nacional al día de hoy es de menos 1% a 7 días y menos 15% a 14 días. En el reporte diario de hoy día, cuatro regiones suben sus casos y 12 regiones bajan sus casos. Hasta el día de hoy, el 17,7% de la población nacional estaba en cuarentena, tal como pueden ver en el cuadro siguiente. Hoy, con los anuncios de este día, digamos, que vamos a anunciar el subsecretario de Redes en un minuto más, el porcentaje de habitantes de Chile que está en cuarentena es solo el 9,2% de la población nacional. En transición, el 46,7%. En preparación, el 43,8%. Y en apertura inicial, el 0,3%. La mayoría de los cambios o la mayoría de las comunas que van a pasar de cuarentena a transición corresponden a la región de Los Lagos. ¿Y por qué? Porque la región de Los Lagos es la que ha tenido una caída más importante en los casos confirmados diarios como media semanal. Pasan de cuarentena a transición en la región de Tarabacá, las comunas de Iquique y Alto Hospicio. En Antofagasta, la comuna de Antofagasta. En la región de Atacama, las comunas de Copiapó y Diego de Almagro. En la región del Bío Bío, la comuna de Laja. En la región de la Araucanía, la comuna de Pucón. En la región de Los Lagos, las comunas de Castro, Puyegüe, Río Negro, Puerto Varas, Quillón, Dalcaue, Frecia, Puerto Montt, Osorno, San Pablo, Quinchao, Quiemchi, San Juan de la Costa y Ancud, Puerto Octay y Curaco de Vélez. Pasan de transición a preparación. Esta vez desde el día jueves 18 a las 5 de la mañana. En la región de Valparaíso, la comuna de Pedorca. En la región de O'Higgins, las comunas de Olivar, Santa Cruz, Nancagua, Rancagua, Coltauco y Coinco. En la región del Maule, la comuna de Rauco. En la Araucanía, la comuna de Curacautín. En la región de Los Lagos, Futaleufú. En la región de Aysén, la comuna de Aysén. Ayanes, la comuna de Porvenir. De preparación a transición. En la región de Valparaíso, las comunas de El Tabo y El Quisco. En la región de O'Higgins, las comunas de Plasilla, Marchihue, Chimbarongo, Pichidegua. En la región del Ñuble, las comunas de Ningüe, Ranki, Ñiquen y Coelemu. En la región del Bío Bío, la comuna de Quilleco. En la región de La Araucanía, las comunas de Ercilla y Ranaico. Retroceden en el fondo de transición a cuarentena. Esto es también desde el día jueves 18 a las 5 de la mañana. En la región del Maule, las comunas de Licantén y Pencaue. Y en la región de Los Ríos, las comunas de Futrono y Mariquina. En cuanto a las cifras, la situación de nuestro país es la siguiente. Debemos reportar 3.333 nuevos casos de COVID-19. Debemos lamentar el fallecimiento de 83 compatriotas.